El domingo se celebra el Día Internacional del Niño, ¿no? Este domingo, estamos hablando del domingo 21. 20. Ah, domingo 20, correcto. 21, el domingo... Perdón, sábado 20, domingo 21. Lo que pasa es que el sábado hay una actividad extraordinaria. Claro, de eso vamos a conversar con Jocelyn Narrea, ella es educadora del Instituto de Formación para Adolescentes y con la Liga Hoy Suéter, que ahora han visto, por supuesto, bella como siempre, integrada en un colectivo de artistas unidos por una infancia sin violencia. De esa actividad vamos a conversar. Qué gusto saludarlas. Buenos días. Buenos días, Manuel. Encantada de estar aquí en Radio Escritosa y de promocionar nuestro abrazo, porque es una actividad muy importante para todos, no solo para los niños, sino para toda la familia. Correcto. Háblenos, por favor, ¿de qué se trata este tema de abrazo que se va a realizar en la Plaza de Armas de Lima? Sí, gracias por la invitación y, de hecho, que un abrazo por la infancia. Y es el quinto año que lo venimos realizando junto a artistas, líderes de opinión y público en general. Esta acción reúne a más de 15.000 personas en Plaza de Armas. ¡Qué interesante! ¿Cuántas veces lo están haciendo? Es el quinto año. Lali ha estado participando año a año. ¿Y va creciendo del año 1 al año 5? ¿Se ve una diferencia? Claro que sí. La convocatoria es mayor y, además, creo que el compromiso de todos es mayor. Y va creciendo el movimiento, porque de eso se trata, ¿no? De generar más reacciones en la gente. ¿15.000 personas? Sí, más de 15.000 personas. Y esto se da porque, de alguna manera, el tema está muy presente, ¿no? El año pasado, gracias a esta movilización y trabajo en conjunto, se aprobó la ley contra el castigo físico y humillante hacia niños y niñas, ¿no? Que busca, de alguna manera, disminuir los casos de violencia, pero también es un llamado al Estado y a las municipalidades para que puedan implementar políticas públicas en favor de los niños. Y también estamos frente a otro escenario de violencia, porque en el Perú hay realmente una violencia grande, es verdad, pero, digamos, hay rostros específicos. Contra la mujer es una cosa concreta y en lo del 13 de agosto ha sido extraordinaria la movilización. Pero también hay un tema de violencia que va con niños. Y violencia física y violencia psicológica, pero también una violencia estructural, esa que la empuja, por ejemplo, a salir de la casa y a ir a trabajar en la calle, a dejar de jugar y a meterse a la chamba, a dejar el colegio y a ir a vender caramelos. Esa es una violencia fuerte contra los niños, ¿no? Bueno, definitivamente hay muchos tipos de violencia, ¿no? Y finalmente lo que tratamos de llevar el mensaje es con ternura, todo, la letra entra, se puede decir, ¿no? Con amor, no necesitas pegarle ni llamarle la atención fuerte para que tu hijo entienda, ¿no? A mí me pasó algo muy, muy, no sé cómo llamarlo, en ese momento fue como un mágico, ¿no? Yo fui al primer llamado que me hace Infant para ayudarlos en la animación, ¿no? Y fui y vi una representación de un grupo de teatro que me tocó y me puse a llorar porque me sentí tan identificada porque era una mamá que le gritaba a su hijo. Y yo como mamá, pues acá está mi hijo, él es testigo, este... Él es testigo, bueno, de que a veces sí, pues uno se enoja porque no se encasa a los chicos, ¿no? Sí, sí. Acá está, mira, mira. Él está, ahí está, ahí está. Hola, ¿cómo estás? Aquí está, ese amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. El censo. Ah. Entonces, este, él... Está contento, él, mira. Sí, ahorita lo voy a llevar al colegio. Hola. Yo también fui a la selva a trabajar. Ah, ¿y qué tal? A colaborar, fuimos. Ah, ¿a dónde? ¿A Iquitos? ¿A dónde? ¿Cómo ha sido Iquitos también? Como parte del evento. Ah, qué interesante. Sí, 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 de hecho que hemos estado participando, Infant interviene en Lima y en otras comunidades, en Iquitos también, en cuatro comunidades al otro lado, de la margen derecha. De manera específica, localizan la atención. Sí, sí, sí. ¿Qué tal, cómo les va en este trabajo, digamos, más concreto, de comunicación más directa, de intervención, digamos, más directa? De hecho, que es un trabajo maravilloso, Lali lo ha podido ver, y he hecho que trabajamos con las familias, y es como organizaciones de niños van cambiando su comunidad, van transformando, porque también hay otras formas de violencia, como la contaminación, el tipo también de mejorar la relación entre padres e hijos, ¿no? Porque lo que buscamos con esta violencia. Pero, ¿cómo van entrando? Porque hay cosas que están metidas, pero en el chip de la gente. Pero ya si vas a los niños, que tienen quizás la mente un poco más amplia, que finalmente no están, o sea, que recién se están formando, y justamente es eso. Nosotros conocimos niños maravillosos como Camila, como Randúm, Franz, Sephora, que son niños líderes. O sea, son niños de 8, incluso de 6 años, de 10, 11, pero que saben sus derechos y que quieren trabajar por la comunidad. Entonces, tú lo ves, que tienen una conciencia, por ejemplo, de cuidar el río, ¿no? Ya dicen, no, no hay que tirar basura, las necesidades no se hacen en el río, vamos a hacer baños secos, en vez de tomar el agua del río, le dice a sus papás, no, vamos a tomar agua de lluvia. Entonces, se hace todo un proyecto. Una cadena. Exacto, para que estos niños tomen conciencia, y en su conciencia le enseñen a los padres que no se debe pegar. Y ellos contaban antes que sus padres eran más violentos, como que se manejaba a veces el tema del alcohol también, entonces se incluía para que sea un poco más violento. Un proceso inverso. Y además un proceso inverso de aprendizaje. Uno espera que el adulto sea el que enseña al niño, pero también hay que entender que hay tanto estereotipo, tanto prejuicio, tanta cultura metida en el chip, que la verdad es que ya nosotros, los que estamos mayores y difíciles de aprender, son los hijos los que nos tienen que empezar a enseñar, ¿no? Claro, nosotros hablamos de un aprendizaje intergeneracional, ¿no? Es como los adultos aprenden de los niños y los niños de los adultos, porque así se vamos construyendo una mejor ciudad, ¿no? Y de hecho que este abrazo por la infancia busca eso, es un símbolo de ternura, como lo decía Lali, de rechazo a toda forma de violencia, porque ya hay más de 19.000 casos en el 2015 por el Ministerio de la Mujer, o sea, ¿cuántos casos más van a tener que haber, no? Yo creo que ya es hora de tomar acción y es por eso que este 20, sábado 20 de agosto, nos vamos a reunir todos nuevamente en la Plaza de Armas de Lima, ¿no? ¿A partir de qué hora? Desde el mediodía. Desde el mediodía. ¿Y la presentación es abierta? Exactamente, sí. Yo creo que eso se va a quedar conmigo, le encanta. A ver, dime, ¿qué te pareció la visita a Equitos y conversar con los niños del lugar? Fue bonito y quería tener un sapo, pero no pude. No pude. Buscaron un sapo con los chicos en la comunidad, estuviéramos ahí compartiendo, la verdad. Quería traerle un sapo de mascota a casa. Sí, él quería un sapo, pero no, para tenerlo ahí, imagínate, acá un sapo me muero. Y también otra cosa, mamá. ¿Qué quieres decir? Que también todo el mundo de Lima y Perú tiene que ir a la Plaza de la Infancia este sábado, tiene que dejar de trabajar para ir ahí. Este sábado, qué bien, buena la invitación. Vamos a abrazar, hay un grupo musicales que amenizan. De eso, un poquito más, ¿qué vamos a tener un poco para, digamos, estar y pasarla bien en familia, que será un momento extraordinario? Sí, de hecho, un abrazo por la infancia y la juventud, que también la Municipalidad de Lima nos ha ayudado a sumar esfuerzos. Va a haber artistas invitados, Lali, bueno, una de ellas, el Juan Luis Guerra de Yo Soy, los chicos de tributo de Yo Soy, y las Pandoras, hay un montón de grupos juveniles de niños también que van a unirse a esta acción para hacer cadena, ¿no? Para llamar, para dar un mensaje, pero lo más importante de este evento es que alrededor de toda la Plaza de Armas de Lima nos vamos a hacer una cadena como un círculo para dar un abrazo por la infancia, ¿no? Toda la gente, sin importar si nos conocemos o no, la idea es juntarnos y sumarnos para darnos este abrazo, ¿no? Este abrazo demuestra el efecto. ¿Has escuchado el discurso del Ministro Zaval ayer? ¿Ha tocado el tema infancia, violencia de la infancia, ha trabajado para la infancia, ha desaparecido bien alguna cosa? ¿Siente que falta algo ahí? Yo creo que el tema de infancia se tiene que profundizar más, ¿no? No es solo el decir algo, sino es como se va aterrizando en propuestas concretas para los niños y niñas. Políticas específicas. Exacto, porque muchas veces los niños, claro, como no tienen el voto, muchas veces son tomadas como prioridad para las autoridades. Entonces yo creo que esta acción también es como una forma de hacer un llamado, ¿no? Un llamado para la implementación de estas políticas públicas que deben funcionar en nuestro país. Lali, te tengo que preguntar algo porque además has estado y estás mucho tiempo en televisión. Bueno, ¿qué pasa? Pero ayer Fernando Zavala ha dado un anuncio, va a convocar a los medios de comunicación, va a convocar actores vinculados a medios de comunicación para ver si se reduce o se acaban los estereotipos sexistas. Esa ha sido su expresión, acabar o reducir los estereotipos sexistas. Me imagino que están hablando, por supuesto, tenemos que hacerlo bien, de los realities del asunto en donde se expone muchas veces al sexo femenino. Se cosifica, lo ha dicho el monseñor, creo que lo dice la iglesia, creo que lo dicen muchos psicólogos. ¿Qué te parece esta posibilidad? Bueno, ojalá que realmente el Estado tome cartas en el asunto, porque yo creo que debería terminarse tanta televisión basura, no solamente sexista, en contenidos, ¿no? Hay programas que simplemente pintan a la mujer como que te puede ser un objeto. ¡Exitosa! Ya escarban en la vida privada, dando conductas que realmente no son para alardear, ni mucho menos, ¿no? Ganando dinero por eso. La verdad que la televisión sí se tiene que... Hay que hacerlo urgente. Hay que realmente darle una mirada, y está bien que haya libertad de expresión, por supuesto, pero tampoco, tampoco, pues hay que cuidar nuestro principio. Yo como mamá a veces no quiero ni que mi hijo vea los periódicos, ni que lea esas cosas, porque digo... Se asusta, ¿no? ¿Qué cosa es esto, no? Y además que también toma... Nos da doble chamba. No, y también que yo creo que también deberían tomar partido en darse cuenta que, o sea, por ejemplo, nosotros como actores, ¿no? Las posibilidades que tenemos de trabajo. Muchas veces, ya ves cuántos actores mayores al final no... En abandono absoluto. Exacto, no hay leyes que nos protejan. Sí, 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 y en general, es decir, daría la impresión de que aquello bueno, lo bueno que tenemos no se valora. Mire, por ejemplo, acabamos de ver lo de las Olimpiadas. Extraordinaria la participación de nuestra gente, pero no traemos hasta ahora ninguna medalla. Pero exigimos medalla, pero aquí en este país no le damos espacio a la artista, al deportista, y hay un problema muy serio para poder ver. Muy bien, por favor, una invitación final al evento del día sábado, Jocelyn. Sí, invitarlos a todos desde el mediodía a la Plaza de Armas de Lima para darnos un abrazo por la infancia y, bueno, y la juventud, ¿no? Que este acto sea como símbolo de ternura y rechaza toda forma de violencia hacia los niños y niñas, que es lo que buscamos, un país sin castillo y sin violencia. Creo que va a ser un lleno total. Muchas gracias, Lali, gracias. A ver, finalmente eso, dime. Que tienen que atrapar pokémones. Por favor, y sin violencia. Muy bien, muchas gracias. Qué buena posibilidad, muchas gracias. Vamos a ir a la pausa, pero les quiero decir antes que American Prairie regresa del 15 al 21 de agosto. Sí, nos quedamos hasta el 21 de agosto con sus proyectos de lotes residenciales en las exclusivas zonas de la Florida. Aprovechen esta oportunidad. Es el mejor momento para invertir y ser propietario de un pedazo de tierra en los Estados Unidos. Infórmense. Para citas personalizadas al 708-5658-493-7191. Nos recuerde hasta el 21 de agosto, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, siempre con la solidez y garantía de American Prairie, la original. Pausa y retornamos. Ya volvemos con Nicolás Lucar en exitosa.